Era de un barrio pobre del centro de la ciudad Ella de clase era para decir verdad Montada en un Mercedes, automático dos puertas Yo rodando en una trate, con un pie adentro otro afuera Ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS Ella suma con un laude, yo suma dificultad Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Y cada día que pasa yo me enamoro de ella